Madre, ¿por qué lo ponen de noche? ¿Por qué lo ponen de noche? Vamos a hacer algo, a ver si me dejan, a ver si me dejan Gama, listo, dime por favor que te pones rápido Dime por favor que te pones rápido Rápido, 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 rápido Rápido, 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 no No, ya me mataron, ya me mataron fácil, eh No, es que esto no sé Me voy a morir No, no me quiero morir, no me quiero morir No, por favor, por favor, dime que sigo vivo Sigue, sigue, sigo vivo, no puede ser posible esto Ya me van a matar No, puta vida Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta A mi canal, es que ya te he extrañado Ya te he extrañado, ya hace tiempo que no te pasas por aquí Ya te caché, ya te caché, no te creas No te creas compañeros, el día de hoy estamos aquí En un mundo survival, bueno, es un mundo creativo O sea, es porque puedo volar, pero Pero eso no es el caso, aquí vengo a enseñarles El texture pack, o sea, es que más que un texture pack Es un sonido pack, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no importa el texture pack que tengas Si no tienes estos sonidos O por ejemplo, que tienes un texture pack De una persona que no tiene estos sonidos Pues simplemente, te descargas Esto que viene siendo, en la descripción Va a estar el link Este paquete de recursos Que en realidad es un sonido de recursos No, un paquete de sonidos Entonces lo ponemos aquí Tiene que estar, o sea, es Es 100% real O sea, no tienen que ponerlo abajo Pónganlo arriba O sea, ponen el de sonido de bloques Al menos arriba y lo abajo ponen El otro paquete de recursos Y ahora sí, le damos a listo Y esperamos unos cuantos segundos Porque, pues cada vez que pones un texture pack Tarda un carajo, ¿sabes? Aquí, aquí, mira, me acomodo en la silla En lo que se pone Y, ahora Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Este texture pack Madre mía, que se me olvidó comprobarles Que no tenía sonido Bueno, este texture pack Lo que hace es ponerle sonido a los bloques Miren Escuchan, escuchan O sea, esto es lo que hace este texture pack No importa el que tengas Con que pongas el otro arriba Se va a escuchar Esto es que es épico, ¿sabes? Es épico que se escuche así los bloques Y, pues, nada, compadre Realmente, esto es todo lo que Lo que les vengo a ofrecer en este video Llévele, llévele Si quieres descargártelo Obviamente va a estar en la descripción El link para Que lo pruebe, crack Que está chido, eh Está chido que no Que puedas usar cualquiera No importa el tamaño Si es para la 1.3839 No importa Tú simplemente descárgatelo Te recomiendo Te digo que lo pongas arriba Y el otro lo pones abajo Tal cual Porque, miren Si quitamos este de aquí Si lo quitamos Y ahora me pongo a construir Van a ver Van a comprobar Van a ¿Cómo se dice? Corroborar Que este pack de texturas Sin ese pack de texturas No tiene sonido de bloques Miren, escuchen O sea, es el típico sonido De siempre ¿Sabes? Entonces Para eso es el texture pack Compañanos El sonido pack De cubo Así que nada chicos Vamos a jugar unas partidas Para 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 largar el video Y poder ganar visitas No te creas No te creas Eh, pues para Para hacer un video Más larguito ¿Sabes? Porque pues esto Es sin chistes ¿Sabes? Así que nada compadres Vamos con las primeras partidas Y comencemos Con Acá yo con el video No, entonces comencemos Con Con las partidas Y bueno chicos Estamos de vuelta En la primera partida Para comprobarles Que este texture pack Es 100% real No fake Mira, está arriba El de sonido de bloques sobres Así que Vamos a calmer Hasta los cofres suenan O sea, no te preocupes Si tienes bloques de piedra De madera De lo que tengas Siempre va a sonar igual Espérate Ahí viene alguien Me viene alguien Espérate Que me viene alguien Que me viene alguien Sáltale, sáltale perro Sáltale Este men no viene Se me hace que está arriba de mí Pero no, no, no se asoma ¿Sabes? A ver, esto aquí Vente perro Vente, vente, vente Vente Hijo de su madre Que no se viene Mira, mira Quiere que salga Para que me ponga la lava ¿Verdad? Quiere que me salga Para que me ponga la lava Eh, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué onda crack? Ya sabía Ya te la sabía Ya te la sabía crack Ya me la sabía Así que No te salió tu jugadita ¿Sabes? No te salió Esto por aquí Aquí y aquí Tú crack Espérate, espérate Vamos a calmar Vamos para allá, ¿verdad? Mejor vamos para allá Aquí vamos a calmar No sé qué tan fuerte Si te escuchas No le subió el volumen Al micro Para que Carajo Carajo Carajo, carajo, carajo Eh, 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 eh Ah, quiere foto Quiere foto Ok, ok Vamos a tomar la foto Con el crack El único sonido que te pone Es el de los bloques Porque si te pones a comer No te lo modificas Si te tomas algo Si las flechas No Nada más es el de los bloques Cracks Sobres así Así que nada Un saludo para Para, para, para Max, Max Y, y pues nada A ver, vamos a hacer un PVP Sano y productivo ¿Sabes? A ver, tú crack Es que no tengo nada de vida No tengo nada de vida Bueno, tengo media vida Me vienen por atrás Me vienen por atrás Oye crack ¿Cómo le hacemos? ¿Qué me estás? Te, te mao Ah, pues yo te mao Yo te mao más, crack Yo te mao más Vamos a hacerle así como que Quiero foto Como que quiero foto Como que quiero foto Quiero foto, quiero foto Yo también quiero foto No, pe, hasta luego Crack, hasta luego Te la creíste, wey XD, XD, Lola HD 4K Vamos a hacerle para acá Eh, tú, 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 tú Tú, tú Mira, mira De piedra De madera Suenan igual ¿Qué onda? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Ok, ok Vamos a tomar la foto con el crack ¿Por qué? Porque ando de buenas Porque ando de buenas ¿Tú qué? A ver, ¿para dónde tienes la foto? ¿Para acá? ¿Allá? ¿Así? ¿Dónde la quieres? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Allá? ¿Para allá? ¿Así? Y ahora sí, cracks Vamos a irnos cada uno para su lado Y vamos a hacer un PvP sano y productivo ¿Sabes? A ver, esto aquí Aquí, aquí A ver, que mire que ya sabes hacer ridley Míralo, 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 míralo ¿Sabes hacer ridley? Madre mía, compañero Pues qué bueno que sabes hacer ridley Pero no sabes hacerme un PvP uno contra uno Aquí, sé, no te creas GG, crack GG GG Madre mía, me siento pro Me siento pro Y bueno, que estamos de vuelta en la siguiente partida Estamos en el mapa de París Para seguir probando este texture pack Porque me quedé con ganas de hacer más ridley Es que cuando te instales este texture pack Automáticamente sabes hacer ridley ¿Cómo, cubo? ¿En serio? Sí No, no te creas, no te creas, no te creas Tienes que ver mi video de cómo aprender a hacer ridley de manera fácil Se los voy a dejar en la... En el... ¿Cómo se dice? Al final de todos los videos va a salir ese... Esa tarjetita para que te lo instales ¿Sabes? Para que si no sabes hacer ridley, no te preocupes Que yo te enseño, crack La manera más fácil Mira, mira Yo sé hacer ridley, ¿sabes? Entonces, te puedo enseñar Ay, espérate, no No tenía el agua donde iba, ¿sabes? ¿Qué saldría mejor? ¿Ir para el medio? ¿O quedarme aquí? Yo creo que quedarme aquí, ¿verdad? A ver, esto tiene filo 4 Esto filo... Voy a quedarme con esto No sé por qué, pero Tú, crack Tú, tú, tú Es que ese chico de ahí no tiene... No tiene el texture pack de sonidos Y por eso no lo supo hacer Ah, no, sí lo supo hacer Espérate, espérate Vamos, vamos, vamos Vamos a calmarlo, vamos a calmarlo Vamos a calmarlo No 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 me pegues, no me pegues, no me pegues No me pegues ¿Dónde estás? What the fuck Se me... Se mueve todo raro Espérate, espérate Vamos a calmarlo, vamos a calmarlo Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo Por aquí, por aquí Ahí está, perfecto Y... No No Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo Tenemos el texture pack de... De Britney Tenemos el texture pack de Britney ¡No! ¿Cómo? El texture pack de... De Britney, no... Pues... Pues no te hace más pro, crack Y bueno, estamos de vuelta En la última partida Sí, señores Y señoras Esta va a ser la última partida La partida definitiva En donde Cubo demostrar sus habilidades skywartianas En donde Cubo se hará un Britney del carajo Espérate que me vienen Ah, no Es que con ese texture pack también se escucha cuando te vienen Mira, mira, mira ¿Tú qué onda? Hasta luego, crack Es que... Es que te tenías que instalar el texture pack, crack Es que... ¿Tú crees? Mira, otro Es que porque... Mira Tratan de hacer el Britney Pero no se instalan el... El sonido pack de Cubo Entonces no le sale el Britney, ¿sabes? A ver, es que ya no sé hacer Britney en diagonal Así que no me sale A ver, vamos a abrirle para acá Porque me viene ese chico de allá Que se cree que va... ¡No! ¡No! ¡Hasta luego, crack! Fiera máquina número uno Easy L No te creas No te creas No, no tengo vida No tengo vida No tengo vida No tengo vida ¡Come! 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 Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eh... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Aquí hay alguien, ¿verdad? Se me hace que aquí hay alguien Así que... A taparle y... Y vamos a escondernos Vamos a escondernos Vamos a escondernos Aquí, aquí Aquí, aquí Joder Ahí está Eh... Que no me venga nadie Que no me venga nadie Que no tengo nada de vida No tengo absolutamente nada Bueno, o sea Tengo cuatro corazones y medio ¿Sabes? Pero eso es... Eso significa para Cubo Que no tienes nada de vida Quince Ahí, espérate Que me viene otro por acá Que me viene otro por acá Se viene Que se acerca Que se viene Que se... No, no se viene, ¿verdad? No se viene, ok Como ya recuperé un poco más de vida Vamos a ir a por el chico que está allá ¿Sobres? Arre, ok Arre... Ahí, espérate, espérate Arre, ok ¡Hasta luego, crack! Máquina fiera número uno ¡Hasta luego! Que te vaya bien GG GG Croc Fiera A ver, esto aquí Y esto aquí Eh... ¡Oh! ¿Vieron? Ese block drop Lo sabes hacer Solamente si te instalas El texture pack De los sonidos XD D, 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 d Mira, mira Falta nada más uno Falta nada más uno Y su momento llegó La hora de su muerte ha llegado Ay, casi me caigo Eh, eh, no, no, no Dime que eres suscriptor Dime que eres suscriptor ¿Quién es el que falta? Eh, señor bizcocho Madre mía, el bizcocho El bizcochito A ver, espérate Esto aquí, esto aquí Vamos a hacer la técnica del Del me escondo Para tirarte A ver si me sale A ver, que me viene Que me viene, que me viene Ahí está, ahí está Viene, viene, viene Hasta luego, crack Hasta luego, hasta luego Que te vea bien Y nos vemos en tu casa GG compañeros GG Así que nada compañeros Esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado Espero les haya entretenido Espero y se lo descarguen Sobre si Si se lo descargan Les pido una descarga Es igual a un like O sea, si te lo descargas Pues le dejas tu like, ¿sabes? Así que nada compañeros Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si quieren que traiga Más videos de este estilo Pues deja tu like Deja tu comentario Y si te gustó Mi contenido Y eres nuevo Te invito a que te suscribas A mi canal Para Para disfrutar de mis videos ¿Sabes? Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego